Fan 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 fania Fania 97 impresionante sonido Fania 97 Fania 97 tientes del grupo para mi gran amigo Carlos te estrenó escucha o más rojas sonido y son 96 Cumbia Se llama jamás para ustedes Toda la gente que nos acompaña Esta noche Súben a radio Este es el grupo Es internacional Escucha Omar Roja Mi compadre Mi gran amigo Mi filio El grupo Estrella Internacional Hoy mañana es siempre Bailando a Banda y Chate Que comproso de negocio Ese vicio de Sampón a Nelly Para tomar Sampón a Lola Ciencias Antobas Eluquina Elisao y Sandy Lo que es Mayerly Guayanelli Cuando Cama ¿Cuándo? Cama Porque somos la banda Panchito La banda más que milagro Porque nadie nos puede parar A noche se esperemos Porque va a amanecer Y ahora los cachitos Nunca vamos a desaparecer Nunca más Nunca más ¡Nunca más! Para ir a la calle, para ir a la calle, para ir a la calle. Altitos babies, al río de la música, dice que que es parcial lucha, el que era frito, con fuentes, me pido un gana, con la mochila pozo rafa, la banda santadita, bandas unidas, y que es pareja, el vero cruz, y que es más de rock, y que es mi hervo, cuando es diablo los bachitos, y que es bandito, la chiva es por un solecito, que es el cabalón y nene Choki, cuasón, carrancaña, jamás, jamás, jamás El gato, bandito es bar, jamás, todos mis llegados, eso es baña a nene, el chilo que se va a llamar a nene, mi chilo que se va a llamar a nene, la pala llamar a lola, si esa es la pala lupita, eres mi chilo que se va a llamar Oye, jamás, 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 jamás